Hey gente, ¿y Cocodito dónde está? ¡Está Cocodito! ¡Qué le hablo! ¡Mateo! 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 ¿Cómo está Mateo? Tenía día de no verte Estamos con Cocodito, mire Aquí en Cocodito En el circo de Cocodito Ya venimos a ver un función Así que hoy vamos a hacer un par de preguntas Me van a hacer un par de preguntas Depende de qué me preguntes Porque si me preguntes cosas fallas No te voy a decir Vaya Pues, sentate pues ¿De dónde viene el nombre de Cocodito? ¿De dónde viene? Viene de Francia Como acordaste que yo soy francés ¡Ay, mentira! ¡Mamado! Este... La... Ese nombre me lo pusieron ¿Y comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Los frijoles ¡Ah! Frijoles con queso, crema, aguacate Este... Con poquita tortilla Porque si como mucha tortilla Me hace daño Y de todos los países que ha dejado jugar ¿Cómo haces? Si usted salía en nuestra terrestre Ahí por la calle ¿Qué haría? ¡Ah! Salgo corriendo Y me va a dar miedo ¿Qué tal si me llevo para reproducirme? No, Dios guarde ¿Cuál es su... ¿Cuál es su música favorita? O sea, su tipo de música La música... De todo, de todo Pero más la salsa ¿Qué edad tiene Cocolito? Cocolito tiene 10 años ya Ya cumplí los 10, mire Aquel día tenía 9 Y yo ya tengo 10 ¿Y tiene alguna meta a cumplir Cocolito? Eh... Meta a cumplir No creo Porque yo ya cumplí lo que yo quería Y mi meta, pues Yo creo que seguir luchando Seguir trabajando Seguir siendo Cocolito Esa es mi meta Pero hasta cierto punto Porque no voy a estar Toda la vida de Cocolito Va a haber un tiempo En que lo tenemos que guardar ¿Y cuando empezó en el mundo de la comedia ¿Pensó de... Así que iba a llegar más lejos? Si es que yo... Yo ahí andaba, va Y nunca pensé Que la gente me quisiera tanto Que la gente fuera bien buena onda conmigo Y sinceramente Quizá me lo he ganado a pulso Todo esto que he hecho Y pues es bonito Es bonito Es bonito Pero también es feo Te voy a contar por qué Porque es bonito ser famoso Pero también es feo En el aspecto de que Te roban bastante la privacidad Porque no podías andar en la calle Haciendo cualquier cosa ¿Y usted quiere decir que ¿Qué me gusta más hacer? En El Salvador Ah, que El Salvador es bien lindo Chiquito Pero lindo Pero lindo, único Sus playas Sus tierras Sus aguas Las aguas están bien mojadas Las tierras todas están en el suelo La gente es salvadoreña Y por eso los chuchos Los chuchos Ustedes los chuchos Quedan ahí en la calle Eso bonito ¿Y a qué famoso le gustaría conocer un seco bonito? ¿A qué famoso? ¿Me gustaría conocer? ¿A qué famoso me gustaría conocer? A Chuponcito Y una pregunta Para todos los que quieran Es que mira Mateo Te voy a contar Chuponcito como que es Un payaso Bueno, yo lo admiro mucho Porque es un payaso Muy buena onda Y siempre que Desde que lo empecé a ver en la televisión Lo he admirado bastante Y una pregunta ¿Y usted cómo era cuando nació? O sea, yo pienso No era, no era chile O verde Bueno, depende Depende Porque es que mi abuelita me cuenta Que yo era bien bonito Pero me cambiaron en el hospital Pero yo era bien bonito Ajá Era verde, chelito Pasen adelante Bienvenidos Era chelito Era chelito Era bonito Me prestaban Los 24 de diciembre Por ir al nacimiento Y todo ¿Verdad? Era chulo Era chulo Chulito ¿Y algún país Al que no hay Que le gustaría conocer? China China Muy bien Percadable Oye, no, 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 no Porque yo no puedo Es bonito Es bonito Es una locura Haga todo Haga así Haga más Haga 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 Acabal Haga Y una cosa suya ¿Qué chivo vamos a? De chivo ¿Cuál más? Ahí ¿Cuál es el payaso? ¿Qué sería? Nada No existiera Porque siempre quise ser payaso Desde que nací Ya traía eso en la sangre De querer ser payaso Todavía no soy payaso Quiero aclarar Todavía no Me cuesta Todavía estoy aprendiendo Bueno, ¿Y por qué vino la idea de ese payaso? ¿Qué le motivó a ser eso? Pues ya este Mateo Que sinceramente No sé qué es lo que me motivó Pero yo creo que las ganas de ser payaso Porque siempre quise ser un payaso Desde que nací Tuve esa inquietud De querer ser payaso Y pues aproveché Los medios Aproveché A la persona indicada Para poder Meterme En este mundo Maravilloso De payaso No Bueno, entonces Gracias por Ponerme una sola pregunta Mateo Yo lo quiero mucho a Mateo Porque aunque no lo crean Mateo Es mi sobrino Así que Es mi sobrino Y por eso lo quiero mucho Y por favor Apóyenlo Denle like Denle like Me gusta Me gusta Suscríbanse a su canal Por favor Y apoyen a Mateo Si apoyan a Mateo Me apoyan a mí ¿Verdad? Así que Que chivo mamá Que chivo mamá